y cómo están amigos de youtube estamos aquí a un videito para el canal es tal vez de un videito que te guste y todo el sitio para toda semana y aquí tenemos un nuevo video de minecraft de una analogía en especial de terror y sus favores son la minecraft no se que es medio brato no se que es en especial de terror pero una relación de futuro como cañón cueva de la especial de terror no se que es de la analogía venimos de allá se llama a ver minecraft cortos cráñón cueva no hay buena idea esto hace divertido pero una razón del futuro lo que pasa esta música de mi vida es un día especial dijeron que ahora es un día especial de terror la salvación de los cielos por todas partes no puede ser hay un montón de los cielos oh no y 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 ¡Gracias! 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 ¿A Gol? ¡Gracias! ¡Yes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora tengo que subir! No sé qué. Listo. Ya está la luz. Pues lo que dices, Betarco. Ya te tardé con vos, a ver, güey. No, acá. Listo, una andecita. Tenemos que unir. No olvides que nos vuelvan su exilio. Entre ellos sí, Betarco. ¿Qué te va a hacer? Listo. Tenemos más. Excelente. Listo. Mucho cariño. Listo. Ahora hay que subir. Aquí está. Listo. 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 ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo habéis conseguido que le guste Betar Betar de Juntos? Bien. Ok, amigos. Discríbanse. Espero que se hagan los videos. Seguirán calombre. Me voy a mirar los árboles. No sé qué otras cosas. Divertidas. Y nos veremos en el próximo video. En no sé qué otras cosas. Comenten de qué pareció el video. Bueno. Seguirán calombre. Nos veremos en el próximo video. Y ahora me voy a hacer algunas cosas. Muy bien. Ahora le haremos una dos. Excelente. Y ponemos los carbones. ¿Sí? Una día. Listo. Terminado. Bien. Espero que esto esté echado. Que lindo boche. Gracias por ver el video.